En el contexto de los antiguos reinos de Israel y Judá, en medio de una época de cambios políticos y guerras, emerge una figura que dejaría un legado invaluable en el escenario religioso e histórico, el profeta Isaías. Su historia está entrelazada con los eventos tumultuosos que marcaron el período en el que vivió, convirtiéndose en un personaje único en medio del caos y la incertidumbre. Isaías nació hacia la mitad del siglo 88 antes de Cristo, durante un período crucial en la historia del pueblo de Israel. Su nacimiento está registrado en Isaías capítulo 1 versículo 1 que dice, visión de Isaías, hijo de Amoz, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Hucías, Jotam, Acás y Ezequías, reyes de Judá. Era hijo de Amoz, cuya identidad, aparte de su nombre, es poco conocida. Sin embargo, el nombre Isaías en sí mismo es significativo, ya que significa, Yahvé es salvación o salvación de Yahvé, reflejando el propósito y el mensaje que traería a su pueblo. Isaías vivió en Jerusalén, la capital del reino de Judá, durante un período de gran inestabilidad política y amenazas externas. Es probable que Isaías haya comenzado su ministerio profético durante el reinado del rey Hucías de Judá, un período de estabilidad y prosperidad relativa para el reino. Fue durante este tiempo que Isaías tuvo su visión en el templo, un momento que marcaría el inicio oficial de su misión como profeta. El relato de este evento se encuentra en el capítulo 6 del libro de Isaías y ofrece una visión fascinante de la experiencia espiritual del profeta. La visión ocurrió en el año de la muerte del rey Hucías, un momento de transición e incertidumbre para el pueblo de Judá. Isaías relata que estaba en el templo probablemente involucrado en algún tipo de actividad religiosa o culto, cuando tuvo una experiencia extraordinaria. Describe cómo vio al Señor sentado en un trono alto y exaltado, con la parte inferior de su vestidura llenando el templo. Seres angelicales, llamados serafines, estaban alrededor del trono, clamando unos a otros, «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». Ante esta visión majestuosa y sagrada, Isaías se vio tomado por una profunda sensación de temor e inadecuación. Reconoció su propia pecaminosidad y la del pueblo a su alrededor, confesando, «¡Ay de mí, estoy perdido, porque soy hombre de labios impuros, y habito en medio de un pueblo de labios impuros, porque han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos». Es importante notar que la percepción de la santidad y la gloria de Dios trajo consigo una conciencia aguda de la propia fragilidad humana y la necesidad de purificación. En este momento de angustia y reconocimiento, uno de los serafines voló hacia Isaías con un carbón encendido que tomó del altar con unas tenazas. Él tocó los labios de Isaías con el carbón y declaró, «Esto ha tocado tus labios, ahora pues, tu pecado ha sido quitado y perdonada tu iniquidad». Esta acción simbólica representaba la purificación y la reconciliación de Isaías con Dios, capacitándolo para el servicio profético al que estaba siendo llamado. A continuación, Isaías escuchó la voz del Señor preguntando, «¿A quién enviaré y quién irá por nosotros?». Y él respondió prontamente, «Heme aquí, envíame a mí». Este es un momento crucial en el que Isaías se ofrece voluntariamente para ser el mensajero de Dios, aceptando la responsabilidad y el privilegio de proclamar la palabra divina al pueblo. Así, la visión de Isaías en el templo no sólo reveló la grandeza y la santidad de Dios, sino que también transformó profundamente la vida y la vocación del profeta. Fue un encuentro que lo capacitó y lo comisionó para una misión que sería marcada por desafíos, adversidades y, al mismo tiempo, por la presencia constante y soberana de Dios en su vida. Si te interesa este tema, considera suscribirte al canal y activar la campana para recibir más contenido como éste. Significa mucho para nosotros. Sin más preámbulos, vamos al vídeo. Tras la muerte del rey Hucías, su hijo Gotam asumió como sucesor en el reino. En esa época, Isaías desempeñó un papel significativo como profeta en Judá. Gotam reinó aproximadamente 16 años después de la muerte de su padre, y su gobierno se caracterizó por una relativa estabilidad política y prosperidad económica heredadas en parte del reinado de Hucías. Durante este periodo, Isaías continuó proclamando los mensajes de Dios al pueblo de Judá, enfatizando la importancia de la fidelidad a Dios y la necesidad de evitar la idolatría y la injusticia social. También pudo haber aconsejado al rey Jotam en asuntos espirituales y políticos, buscando influir en las decisiones del gobierno de acuerdo con los principios divinos. Aunque Judá disfrutaba de relativa estabilidad durante el reinado de Jotam, había signos de tensión y desafíos inminentes en el horizonte. En el ámbito internacional, el poderoso imperio asirio estaba creciendo y representaba una amenaza potencial para los reinos vecinos, incluyendo Judá. Internamente, los problemas sociales y económicos aumentaban y la fidelidad del pueblo a Dios a menudo pasaba a un segundo plano. La historia comienza a tomar un rumbo sombrío después de la muerte de Jotam, cuando Acaz, su hijo, ascendió al trono de Judá. Heredó un reino que, a pesar de enfrentar desafíos, disfrutaba de cierta estabilidad política y prosperidad material. Sin embargo, Acaz pronto demostraría ser un líder débil e inseguro, cuyas decisiones tendrían consecuencias desastrosas para Judá. Y aquí es donde las cosas comienzan a complicarse. Tan pronto como asumió el trono, Acaz se encontró confrontado con amenazas externas inminentes. El reino del norte, Israel, liderado por el rey Peca, y Siria, liderada por Resín, formaron una alianza contra Judá, con la intención de derrocar a Acaz y poner un títere sumiso en su lugar. Esta alianza planeaba instalar un nuevo rey en Jerusalén y reemplazar a la dinastía davídica. Ante esta amenaza, Acaz quedó profundamente perturbado y buscó desesperadamente una solución. En lugar de confiar en Dios y buscar orientación espiritual, Acaz recurrió a la diplomacia y las alianzas políticas. Buscó el apoyo del rey Tiglat Pileser III de Asiria, ofreciendo tributos y sometiéndose a a Siria a cambio de protección contra Israel y Siria. Isaías, como profeta, tuvo que lidiar con las consecuencias de estas decisiones políticas. Confrontó a Acaz, advirtiéndole contra confiar en alianzas con naciones paganas, en lugar de confiar en la protección y el poder de Dios. Isaías procuró animar a Acaz a permanecer fiel a Dios y buscar orientación divina, en lugar de buscar soluciones temporales y terrenales para los problemas del reino. Fue durante el reinado de Acaz que Isaías recibió varias de las visiones y mensajes proféticos que registraría en su libro. En Isaías, capítulos 1 a 5, profetizó repetidamente sobre la necesidad de arrepentimiento y retorno a Dios por parte del pueblo de Judá. Denunció la injusticia social, la corrupción moral y la idolatría que habían infiltrado la nación. Isaías advirtió que el juicio de Dios se acercaba debido a la rebelión del pueblo, pero también ofreció la esperanza de perdón y restauración para aquellos que se volvieran a Dios de todo corazón. Ya en Isaías, capítulos 7 a 12, encontramos la profecía Mesías, en la que Isaías profetizó sobre la venida de un futuro Mesías redentor que traería salvación y restauración al pueblo de Dios. Anunció que una virgen concebiría y daría a luz un hijo, y su nombre sería Emanuel, que significa Dios con nosotros. Isaías también habló sobre el reinado justo y pacífico del Mesías, que traería liberación y redención al pueblo de Israel. Estas profecías son algunas de las más conocidas e importantes del libro de Isaías, y fueron cumplidas en Jesucristo, el Mesías prometido. A pesar de todos los esfuerzos, Acás no escuchó al profeta y estableció alianza con Asiria. Posteriormente, esta alianza con Asiria se convirtió en una fuente de problemas aún mayores para Judá. Tiglat Pileser III pronto se aprovechó de la debilidad de Acás y exigió que se sometiera completamente a Asiria, convirtiendo a Judá en un vasallo del imperio asirio. Acás se vio obligado a pagar tributos cada vez mayores a Asiria y a seguir sus órdenes, lo que socavó aún más su autoridad e independencia como rey de Judá. Por este motivo, Acás también consideró alianzas con Egipto y Etiopía como una medida adicional de seguridad contra Asiria. Esta decisión fue vista por Dios como falta de confianza en su protección, y resultó en el mensaje profético que Isaías transmitió al caminar desnudo y descalzo. Esta profecía, un tanto peculiar, está registrada en la Biblia, específicamente en Isaías capítulo 20, versículos 2 a 4, y dice lo siguiente. En aquel tiempo, habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amoz, diciendo, Ve, desata el cilicio de tus lomos y descalza los zapatos de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Y dijo Jehová, De la manera que mi siervo Isaías anduvo tres años desnudo y descalzo, por señal y presagio sobre Egipto y sobre Etiopía, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y a los desterrados de Etiopía, jóvenes y viejos, desnudos y descalzos, y descubiertas las nalgas, la vergüenza de Egipto. En este pasaje, Dios habla directamente con Isaías y le da una instrucción inusual para transmitir un mensaje profético al pueblo de Judá. Dios ordena a Isaías que desate el cilicio de sus lomos y descalce los zapatos de sus pies. El cilicio era una prenda áspera e incómoda, generalmente usada como señal de luto o arrepentimiento. Al despojarse de estas prendas, Isaías estaba demostrando una vulnerabilidad y exposición inusuales. Isaías obedece a Dios y sigue sus instrucciones al pie de la letra, caminando desnudo y descalzo. Esta acción dramática llama la atención de la gente y sirve como una representación visual poderosa del mensaje profético que Isaías está a punto de entregar. Su acción audaz y simbólica no pasó desapercibida y muchos reflexionaron sobre el significado detrás de ese mensaje visual. La desnudez y descalce de Isaías sirvieron como un recordatorio vívido de la vulnerabilidad del pueblo ante las amenazas externas y la necesidad de confiar en Dios en tiempos de crisis. Al caminar descalzo, Isaías simbolizaba la humildad y la sumisión ante la voluntad divina. Mostraba que no había nada que pudiera ocultar o proteger al pueblo de Judá, excepto la confianza en Dios y la obediencia a sus mandamientos. Dios luego explica el significado simbólico de esta acción. Compara el período en el que Isaías caminó desnudo y descalzo, tres años, con el destino que aguardaba Egipto y Etiopía. Así como Isaías fue una representación física de la futura desnudez y descalce de los prisioneros de esas naciones, Asiria los capturaría, los despojaría de sus vestiduras y los llevaría en cautiverio, exponiéndolos a la vergüenza. Mientras Isaías profetizaba internamente, Judá estaba en tumulto espiritual. Acaz promovió la idolatría y la adoración a dioses extranjeros, llevando al pueblo de Judá a alejarse del Dios verdadero. Isaías, el profeta, confrontó a Acaz y lo advirtió sobre las consecuencias de su apostasía espiritual, exhortándolo a arrepentirse y volver a Dios. Sin embargo, Acaz ignoró las advertencias de Isaías y continuó en su desobediencia. La situación de Judá solo empeoró con el tiempo. Eventualmente, Asiria misma invadió Judá, devastando el país y poniendo a Jerusalén bajo asedio. Acaz y el pueblo de Judá sufrieron terriblemente bajo el yugo de Asiria, enfrentando hambre, enfermedades y miseria. En última instancia, el reinado de Acaz fue un periodo sombrío y turbulento para Judá. Sus elecciones políticas equivocadas y su falta de fe en Dios llevaron a Judá a un estado de debilidad y desesperación. Sin embargo, su muerte no marcó el fin de los problemas para Judá, sino el inicio de un periodo aún más tumultuoso con su hijo Ezequías heredando un reino en ruinas y enfrentando desafíos aún mayores por delante. Tan pronto como asumió el trono, Ezequías emprendió una serie de reformas religiosas y políticas para purificar a Judá de la idolatría y restaurar la adoración al Dios verdadero. Isaías apoyó y animó a Ezequías en sus esfuerzos de reforma, sirviendo como consejero espiritual y profeta del rey. Durante este periodo, Isaías continuó transmitiendo los mensajes de Dios al pueblo de Judá, exhortándolos al arrepentimiento y la fidelidad. Proclamó la palabra de Dios, denunciando la injusticia social, la corrupción moral y la idolatría que aún persistían en el reino. Isaías también ofreció esperanza y consuelo al pueblo, recordándoles las promesas de Dios de salvación y redención. Sin embargo, fue en el reinado de Ezequías que Judá enfrentó una crisis aún mayor, cuando Senaquerib, rey de Asiria, amenazó con invadir Jerusalén. En el contexto histórico, Senaquerib fue un rey asirio que gobernó entre 705 y 680 y 1 antes de Cristo. Durante su reinado, Asiria era una potencia regional dominante que estaba involucrada en varias campañas militares en la región, incluidas incursiones en la región de Judá. El ejército asirio era una de las fuerzas militares más poderosas y temidas del mundo antiguo, conocida por su disciplina, organización y eficacia. Preocupado por la situación, el rey Ezequías de Judá intentó inicialmente buscar una solución diplomática y negociar con el rey Senaquerib de Asiria, para evitar un conflicto directo. La narrativa bíblica e inscripciones históricas proporcionan detalles sobre estos intentos de negociación. Según la Biblia, en el Libro de Reyes, Ezequías envió mensajeros al rey Senaquerib en busca de paz, acordando pagar un tributo a cambio de no ser invadido. Entonces, Senaquerib, rey de Asiria, marchó contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las conquistó. Ezequías, rey de Judá, envió un mensaje a Senaquerib, rey de Asiria, en Lakis, diciendo, he pecado, déjame, haré todo lo que me pidas. El rey de Asiria inicialmente impuso a Ezequías, rey de Judá, trescientos talentos de plata y treinta talentos de oro. Sin embargo, Senaquerib no quedó satisfecho con los términos ofrecidos y decidió invadir Judá de todos modos. Esto resultó en el asedio a Jerusalén, donde Ezequías se quedó sin escapatoria. Ante el rechazo de sus intentos de paz, al enterarse de que Senaquerib había enviado una carta amenazante a la ciudad y al Dios de Israel. Ezequías se sintió profundamente perturbado y angustiado por la situación. Recibió la carta, subió al templo y la leyó delante del Señor. Al leer la carta que se burlaba de Dios y amenazaba con la destrucción de Jerusalén, Ezequías rasgó sus vestiduras como señal de duelo, pesar y desesperación ante la amenaza a Siria. Rasgar las vestiduras era un gesto común en muchas culturas antiguas, incluida la judía, como señal de angustia, duelo o arrepentimiento. Después de este acto, Ezequías buscó la orientación divina y envió mensajeros al profeta Isaías en busca de consejo y orientación sobre cómo manejar la situación. El profeta Isaías recibió un mensaje de Dios y tranquilizó a Ezequías. Isaías pronunció una profecía que aseguraba la protección divina y la derrota del ejército asirio. Transmitió un mensaje de consuelo y garantía divina a Ezequías. No temas por las palabras que has oído, con las cuales los siervos del rey de Asiria me han blasfemado. Yo haré que él se retire por el mismo camino por el que vino. Aseguró al rey que Dios estaba al tanto de las blasfemias pronunciadas por Senaquerib y de las amenazas contra Jerusalén. Isaías profetizó que Dios no permitiría que Senaquerib lograra su objetivo de destruir la ciudad, afirmando que el ejército asirio sería derrotado y no lograría conquistar Jerusalén. Además, Isaías recordó a Ezequías las promesas de Dios de proteger a Judá y garantizar la continuidad de la línea davídica. Él enfatizó que Jerusalén sería salvada debido al amor y las promesas de Dios a David. Para fortalecer la fe de Ezequías, Isaías ofreció un milagroso signo como prueba de la veracidad de sus palabras. Dijo que, como señal, la sombra en el reloj de Acás retrocedería diez grados. Como está registrado en la Biblia, este signo realmente ocurrió, demostrando el poder y la autoridad de Dios. El mensaje de Isaías trajo consuelo y esperanza a Ezequías y al pueblo de Judá en un momento de gran angustia, solidificando su confianza en la protección divina. Entonces, Ezequías expresó su fe en Dios y suplicó al Señor que escuchara sus oraciones e interviniera en favor de Jerusalén. Apeló a que Dios protegiera la ciudad y demostrara su poder para que todos los reinos de la tierra supieran que el Señor era el Dios supremo. El resultado de este episodio es que Dios respondió a la fe y la oración de Ezequías. Según la Biblia, después de las oraciones del rey Ezequías y el mensaje de consuelo del profeta Isaías, Dios intervino de manera sobrenatural para proteger a Jerusalén. Esto se relata en Reyes capítulo 19, verso 35. Y aconteció que en aquella misma noche salió el ángel del Señor y mató en el campamento de los asirios a 185 mil. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos eran cadáveres. En una sola noche, un ángel del Señor fue enviado e infligió una gran destrucción en el campamento del ejército asirio, lo que resultó en la muerte de 185 mil soldados. La acción del ángel se describe como de tal magnitud que el ejército asirio fue completamente derrotado. Aunque la Biblia no proporciona detalles específicos sobre cómo ocurrió este evento sobrenatural, se presenta como un acto divino de intervención para proteger a Jerusalén y su pueblo. La historia destaca la creencia en la protección divina y la importancia de la fe en momentos de gran peligro. La reacción de las personas al día siguiente fue de gran sorpresa y shock ante la destrucción del ejército asirio. El pueblo de Jerusalén y sus líderes, incluido el rey Ezequías, se sintieron aliviados y agradecidos por haber sido protegidos de una amenaza tan inminente y destructiva. Reconocieron el poder de Dios y la intervención divina como la razón por la cual estaban a salvo. Ezequías e Isaías colaboraron para restaurar la fe y la obediencia al verdadero Dios, allanando el camino para un futuro de paz y prosperidad para Judá. Tiempo después, Manasés, hijo de Ezequías, sucedió a su padre como rey de Judá y gobernó durante aproximadamente 55 años. Desafortunadamente, su reinado es recordado como uno de los más oscuros de la historia de Judá, debido a su severa rebelión contra Dios y la persecución de los fieles. Manasés revirtió muchas de las reformas religiosas iniciadas por su padre, Ezequías. Reintrodujo la idolatría y la adoración a dioses paganos en Judá, construyendo altares paganos dentro y alrededor de Jerusalén. Además, persiguió cruelmente a los profetas y a aquellos que permanecían fieles al Dios de Israel, derramando sangre inocente y propagando la corrupción espiritual por todo el reino. En este ambiente hostil, Isaías continuó proclamando la palabra de Dios, a pesar del peligro inminente. Denunció la apostasía de Manasés y advirtió sobre las consecuencias de la rebelión contra Dios. Isaías enfrentó oposición y persecución por sus profecías y su fidelidad a Dios, pero permaneció firme en su misión de ser un mensajero del Señor. Durante el reinado de Manasés, es posible que Isaías haya sufrido el martirio debido a su fe inquebrantable. Aunque la Biblia no proporciona detalles específicos sobre la muerte de Isaías, la tradición judía afirma que fue perseguido y martirizado durante el reinado de Manasés. Sin embargo, su legado como profeta y mensajero de Dios continuó resonando a través de las generaciones, inspirando fe y coraje incluso en tiempos de gran tribulación. Otro relato sobre la muerte de Isaías se encuentra en el libro de la Ascensión de Isaías. Este libro es un texto apócrifo del Antiguo Testamento que no forma parte del canon de las escrituras hebreas o cristianas, pero se considera significativo para la comprensión de la literatura y la teología judío-cristianas. Está compuesto por varias partes, incluyendo visiones, profecías y una narrativa de la ascensión de Isaías al cielo. La historia de la muerte de Isaías, según este libro, es una de las partes más notables y dramáticas. Relata que durante el reinado del rey Manasés de Judá, Isaías enfrentó una gran oposición debido a sus profecías y su papel como defensor de la justicia y la rectitud. Según el relato, Manasés estaba furioso con las críticas y advertencias de Isaías, ya que estaba involucrado en prácticas idolátricas e injustas. En su furia, Manasés ordenó que Isaías fuera cerrado por la mitad, como una forma de castigo extremo por sus palabras y acciones. Isaías, fiel hasta el final, aceptó su destino con coraje y resignación. Permaneció firme en su fe y continuó proclamando el mensaje de Dios hasta el último momento. Incluso frente a una muerte terrible y tortuosa, Isaías no vaciló en su devoción a Dios y su compromiso con la verdad. En cuanto al rey Manasés, a pesar de su reinado marcado por la desobediencia y el pecado, hay indicios de que tuvo un periodo de arrepentimiento en los últimos años de su gobierno. Según el relato en el segundo libro de Crónicas, capítulo 33, Manasés fue llevado cautivo a Babilonia después de una derrota militar y allí se humilló delante de Dios. Entonces fue restaurado al trono de Judá, donde intentó reformar la religión y promover la adoración a Yahvé. Sin embargo, su arrepentimiento llegó demasiado tarde para evitar el juicio de Dios sobre Judá. El reinado de Manasés tuvo consecuencias duraderas para el reino de Judá, dejando una marca indeleble en la historia del pueblo de Dios. Su legado es recordado como una advertencia sobre los peligros de la apostasía y la desobediencia a Dios, pero también como un recordatorio del poder del arrepentimiento y la misericordia de Dios para aquellos que se vuelven sinceramente hacia él. A pesar de los innumerables asesinatos a los creyentes y profetas, Isaías es reconocido por sus escritos proféticos contenidos en el libro que lleva su nombre, el libro de Isaías, que forma parte del Antiguo Testamento de la Biblia. Este libro está compuesto por 66 capítulos y es una de las obras más extensas e influyentes entre los profetas del Antiguo Testamento. Isaías registró sus visiones y profecías a lo largo de su ministerio, transmitiendo los mensajes de Dios al pueblo de Judá durante un periodo crucial de la historia de Israel. Sus escritos abarcan una variedad de temas, incluyendo la soberanía de Dios, la santidad, la justicia social, el arrepentimiento y la esperanza de redención. Isaías también describió poderosas visiones del futuro mesiánico y la restauración de Israel. Sus profecías y enseñanzas han sido fuente de inspiración y orientación para millones de personas a lo largo de la historia, tanto dentro como fuera de la tradición judío-cristiana. Sus mensajes de justicia, esperanza y redención, resuenan aún hoy, desafiando a las personas a vivir de acuerdo con los principios de Dios y a arrepentirse de sus pecados. Sin embargo, creo que las profecías mesiánicas de Isaías son las de mayor importancia para la fe judío-cristiana. Sus visiones sobre la venida de un Mesías redentor ofrecieron esperanza al pueblo de Israel durante tiempos de dificultad y opresión. Las profecías de Isaías sobre el nacimiento virginal de Jesús, su vida, sacrificio en la cruz y reinado eterno, son fundamentales para la comprensión de la fe cristiana y han sido una fuente de consuelo y confianza para los creyentes a lo largo de los siglos. Los cristianos reconocen a Jesucristo como el cumplimiento final de estas profecías. Él es el Mesías prometido que vino al mundo para salvar a la humanidad del pecado y de la muerte. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Por favor, suscríbete al canal, dale me gusta y haz clic en alguno de los dos vídeos que aparecerán para seguir viéndonos. Saludos y que Dios los bendiga.